¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro taller de lectura y bienvenidos de nuevo a esta nueva semana. Amigos y amigas, hemos estado Mabel y yo viendo todos sus poemas, escuchando qué bien recitan su poesía. Y lo que hoy quiero que ustedes hagan es que vean los poemas de los demás. Aquí en Schoology, para mis amigos virtuales, les hemos preparado un álbum donde nuestros amigos están recitando su poema que crearon. Y si tú no creaste poema, no te preocupes. Tienes tiempo para hacerlo hoy y presentarlo. Amigos en clase, con Miss Cardoso, con Miss Musgrave, hermosos, hermosos de Wilson y Denton Creek, quiero que ustedes hoy nos enseñen su poema, que lo reciten, que lo canten. Queremos verlo. Estamos muy emocionados de ver todo su trabajo y celebrarlos. Gracias amigos. Los queremos mucho. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.